Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis alta en las penas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total Pero es para siempre Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Soy mí Eres la enfermedad y el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a donde vayas voy Naturalmente Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo No me faltes nunca debajo Sin ti Sin ti No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaría yo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ah 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 Ah